... Nos encontramos en el tramo principal de eso que los investigadores llamaron la Edad Antigua. De lo más profundo, de lo más intrincado de los bosques nórdicos, surgieron los bárbaros, para azote y devastación del gran imperio hegemónico, el imperio romano. Entre esos bárbaros había tribus sobresalientes, pero una destacaba sobremanera. Dicen los cronistas que era la tribu más civilizada de los bárbaros. Su nombre, los Godos. Los Godos fueron fuertes, siempre abocados a la única causa de la supervivencia, nomadeando por buena parte del territorio europeo, siempre agrupados, siguiendo y cumpliendo, con la ley, con la legislación clientelar germánica, pléyades, enormes, linajes tremendos, caudillos, invictos, grandes jefes, seguidos por todas sus familias, por todos sus clanes, por todos sus hombres, se movían por el territorio europeo y el objetivo siempre era Roma. Había que atacar Roma, había que devastarla, había que obligar a que el gigante romano incara la rodilla. Los Godos iban a la vanguardia de aquellas tropas, los Godos iban en cabeza de aquella devastación. Es la historia de la humanidad, es la historia de sus gentes, es la historia de un pueblo increíble, un pueblo que tuvo que rapiñar, que tuvo que nomadear, que tuvo que guerrear, que vio morir a miles de sus hijos, pero que al final consiguió aferrarse a un reino, y a ese reino le llamó patria. Es la historia de los Godos, y amigos, también es nuestra propia historia. A ellos les tocó diseñar el prólogo de la Edad Media Española, de los Godos y de su vertiente occidental, los visigodos, esta noche vamos a hablar. Pero ¿quién fue el iniciador de la saga? ¿Quién fue el gran héroe eterno de los Godos? Tenía un nombre muy claro, muy rotundo, como era él, un rotundo guerrero. Alarico I, el gran jefe de los baltingos. Posiblemente los Godos saltaron de una isla, una isla sueca, llamado Gotland. Gotland tiene poco más de 3.000 kilómetros cuadrados. Pero en el año 50 a.C., pues casi, casi justo cuando Julio César acababa de derrotar a los galos, a los celtas, en las galias, los Godos saltaron a tierra. Su propósito inicial, dominar el Bístula, las riberas del Bístula. Y ahí estaban, faltando 50 años, para que terminara ese siglo I a.C., los Godos saltan a tierra del continente. Y ahí los encontramos en tres grupos diferenciados. Los greutungos, o los de los bosques, llamado tribu de los bosques. Los terbingos, llamados también la tribu de las rocas. O los visus, llamados también la tribu de las llanuras. Lucharon contra los gépidos, lucharon contra los vándalos, lucharon contra todos. Se aliaron con todos. Avanzaron inexorablemente por el continente europeo. Finalmente los gauti les absorbieron, les asimilaron. Y de ahí tomaron el nombre. Desde entonces serían los Godos. Durante siglos fueron caminando por el continente. Fueron badeando ríos, enormes ríos, como el de Niester, o como el Volga, o como el Bístula. Finalmente llegaron al Danubio. Y el Danubio les gustó. Por el Danubio deambularon durante meses, durante años, durante siglos. En el siglo III ya habían confeccionado, ya habían creado dos grandes grupos. Por un lado los Ostrogodos, que buscaron sitio, buscaron acomodo en Ucrania, en las lejanas tierras ucranianas. Allí se llamaron Ostrogodos, los Godos Orientales. Mientras que los nuestros fueron considerados como los Occidentales, los Visigodos. A estos les gustó más la zona de los Balcanes, la zona de Transiglania. Y por allí merodearon. Por allí consiguieron establecerse. Fueron los Metzogodos, los Godos que vivían por las zonas todavía inexpugnables para los romanos. Estos al final tuvieron que desistir, tuvieron que abandonar, tuvieron que dejarles vivir. Incluso tuvieron que firmar pactos, feudos. Por fin, los Godos empezaban a tener un terreno al que llamar país, un terreno al que llamar patria. Desde el año 332 comenzaba una extraña relación con el Imperio Romano. Pronto daría tremendas consecuencias. En el siglo IV de nuestra era, el Imperio Romano ya estaba haciendo todo lo necesario para caer. Todo lo necesario para su declive. Las diferentes incursiones bárbaras comenzaban a hacer estragos. Roma pactaba con unos, luchaba con otros, se aliaba con el resto. Los visigodos, por civilizados, por condescendientes, por protocolarios, habían sido los llamados, los consolidados, a establecer ese contacto con los romanos. Y lo hicieron. Durante años, muchos generales visigodos fueron ocupando cargos en las legiones romanas. Algún visigodo llegó a ser Magister Militum, gran general de las legiones. Roma estaba muy necesitada de efectivos, de tropas auxiliares, que la pudieran surtir de soldados en sus diferentes guerras, en sus diferentes fronteras. Pero con los godos, la situación era rara, complicada, difícil. A veces se pactaba, a veces se luchaba en común, pero otras veces, el desencuentro era inevitable. Era la época de la fracción, la época de la bipartición, la época en la que los orientales y los occidentales también aparecían en el seno de los romanos. Los visigodos estaban en contacto con el imperio romano de Oriente. Y en uno de los múltiples desencuentros, se produjo la enorme batalla de Adrianápolis, año 378 d.C. Allí, los romanos orientales vieron perder nada más y nada menos que a un emperador avalente. La caballería visigoda pasó por encima de las legiones, de las paupérrimas legiones romanas orientales. Los visigodos camparon a sus anchas. Durante cinco años, la devastación fue total en la península balcánica. Las hordas visigodas hicieron acopio de fuerza e inundaron con sus lanzas, sus arcos, sus espadas, todo el territorio griego. A todo esto, ya había nacido en la desembocadura del río Danubio, en el delta del Danubio, había nacido un joven, había nacido un pequeño, llamado a ser uno de los grandes líderes de los visigodos. En el año 370, efectivamente, en una zona llamada Perice, Perice es una isla del delta del Danubio, había nacido Alarico. Alarico pertenecía al clan de los Balta. Balta, un ancestral jefe de los visigodos. Balta significa audacia. Pues en ese clan de los audoces había nacido Alarico. Y desde luego que los dioses habían elegido al pequeño Alarico, para ser el gran caudillo, el gran líder de la nación visigoda. Todo esto, en un contexto terrible también para los propios bárbaros. Porque desde las estepas más orientales, llegaba el ímpetu de los jinetes unos. Esos jinetes temibles, esos jinetes que asolaban a su paso. También los bárbaros europeos sufrieron el ajote de los unos. En ese año 376 ya habían comenzado las primeras incursiones. Alarico vio como su pueblo combatía a los romanos y también intentaba frenar a los unos. Raro era el año en el que no había una guerra. Un hecho terrible, un hecho cruel, una hambruna. Los visigodos se fueron haciendo fuertes, como aquellos espartanos de los que ya hablamos aquí en nuestro programa. Había que sobrevivir a toda costa. Había que perdurar. Los linajes godos debían mantenerse. Pronto alguien debería asumir el mando. En Roma, el gran emperador Teodosio. Un cristiano ferviente. Dio la casualidad que en aquel siglo IV los visigodos también fueron cristianizados. El obispo Ulfilas acometió la misión de traducir la Biblia al lenguaje godo. Utilizando términos latinos, términos nórdicos y griegos, al final confeccionó una Biblia para los godos. Y estos se aferraron a la fe. Eso sí, bajo una tendencia herética, el arrianismo. Los godos fueron arrianos, pero cristianos en definitiva. Y Teodosio no les hizo ascos. Comenzó a pactar con ellos. La situación era muy delicada para los romanos. Demasiado delicada. Había que pactar. Los visigodos eran fuertes. Era un gran pueblo. Un buen número de efectivos. Y además, acostumbrados a luchar a la manera germánica. En aquellos tiempos, los nómadas de Europa dedicaban prácticamente el 25% de la población a la guerra. Es decir, si una gran tribu, como eran los suevos, o eran los alanos, o eran los vándalos, tenía 200.000 habitantes, pues prácticamente 50.000 eran guerreros. 50.000 vivían para y por las armas. Para y por la lucha. Y esto Teodosio lo sabía. Los visigodos eran tremendos y rotundos guerreros. Año 394. Alarico tiene 24 años tan solo. La imagen era espectacular. Alto, bello, bellísimo. Era un narciso de los godos. Pelo rubio, trenzado en barba y melena. Manejaba a la perfección la espada. Disparaba con certeza sus flechas. Y acometía con ímpetu con su lanza. Además de esto, era un espléndido jinete. Bien musculado, bien preparado, Alarico representaba el ideal de la belleza y de la valentía de los godos. Con 24 años asumió el mando único de las tribus visigodas. Estaban dispuestos una vez más para la batalla, para la aventura, para la épica, para la epopeya. Comenzaba, nacía la epopeya de los visigodos. Pero surgieron una vez más los desencuentros. Y Roma se convirtió de nuevo en el enemigo. En el año 395, aquel líder, aquel líder jovencísimo, fue elevado a la categoría de rey. Considerado por todos los investigadores como el primer gran rey, el primer gran caudillo de los visigodos, Alarico I. El año 395 es un año muy interesante, porque es el año en el que se fractura definitivamente el imperio romano. Teodosio lo había intentado y lo había conseguido, luchando contra algunos usurpadores en el 394, pero la unión de los dos imperios fue efímera. Y en enero del año 395, el imperio romano quedaba definitivamente fracturado en dos, el oriental y el occidental. Y en medio de esos dos imperios, en medio de esos dos gigantes, Alarico y los suyos. Aquí le tenemos con 25 años cabalgando y encabezando las tropas visigodas. Consiguió acuerdos con unos y con otros, consiguió dinero de Roma para evitar sus ataques, sus rapeñas, sus incursiones. Alarico agrupó a los suyos, les entrenó, les dotó de armamento, el mejor armamento de la época, y todo eso a costa del erario público romano. No le querían como enemigo y le pagaron, pero él lo que utilizó ese dinero es para preparar a su pueblo, porque sabía que los avatares iban a ser muy, muy intensos. tras la muerte de Teodosio el imperio había quedado dividido en dos y Teodosio había dado en herencia estas dos partes de imperio a sus hijos Arcadio en oriente y Honorio en occidente. Honorio rápidamente comenzó a diseñar una estrategia, una estrategia para quedarse con el imperio romano de oriente. Y en esa estrategia estaban los visigodos. Honorio pactaría con los visigodos para ocupar oriente. Teodosio también había dejado un buen tutor para los dos jóvenes augustos. El tutor era nada más y nada menos que el gran magister militum Estilicón. Estilicón era un general romano de origen vándalo y que conocía a la perfección el arte de la guerra. La misión era tutelar a los dos chavales, a los dos jóvenes emperadores. Pero estos dos se odiaban. Muchos al menos lo que cuentan las crónicas. Tras múltiples desencuentros llega de nuevo la oportunidad para Alarico. En el año 400 se siente muy afectado, muy perjudicado por algunos honorarios que no habían llegado desde Roma. Por tanto, Alarico toma una decisión. Una decisión fundamental. invadir la península italiana. Tomar y saquear Roma. Es el momento definitivo. Es uno de los momentos cumbres para la humanidad. Los romanos ni en sueños podían imaginar que hordas bárbaras pudieran llegar hasta las puertas de la mismísima Roma. Pero en ese otoño del año 400 Alarico había decidido lo contrario. La hueste visigoda irrumpe a sangre y fuego en la península italiana. Un saqueo tras otro, una batalla tras otra, las ciudades van cayendo, los romanos están estupefactos, ¿qué está ocurriendo? Pero ¿cómo? Nadie puede parar a los bárbaros. Durante año y medio Alarico y los suyos merodean Roma. La van amenazando. Van cerrando el cerco en torno a Roma. La ciudad eterna se resiste a creer lo que está ocurriendo. Estilicón estaba en los territorios orientales. Cuando se entera de la incursión bárbara rápidamente llega a la península italiana organiza un potentísimo ejército desde el sur y con él acomete a los bárbaros. Una tremenda batalla se prepara cerca del río Pog. Los visigodos confiaban mucho en su ímpetu, en su caballería y en sus grandes guerreros. Pero los legionarios romanos todavía tenían mucha guerra que ofrecer. Llegado el momento los legionarios arremetieron contra los visigodos. El choque fue brutal. La caballería visigoda se estrelló contra los escudos y las lanzas legionarias. golpes, flechas, hachas, espadas, centenares de muertos sobre el campo de batalla, flechas de fuego, ira y fuego. Los legionarios batieron por completo a los visigodos. Fue una gran victoria para Roma. Alarico aún tuvo fuerzas, aún tuvo vigor para recuperar todo lo que le quedaba de su ejército, badear el po, intentar una retirada honrosa. Pero Estilicón y sus romanos estaban dispuestos a echar de allí a los bárbaros. Les siguieron persiguiendo más batallas, más escaramuzas y finalmente una tremenda batalla cerca de Verona. Los romanos habían vencido pero Alarico seguía allí, seguía en Italia. ¿Qué pasaría? ¿Qué ocurriría? Estilicón, buen militar pero también buen estratega y buen diplomático dio una estupenda fortuna a Alarico. Alarico con esto se convenció y como tampoco tenía muchas fuerzas para seguir aguantando los empujes romanos cogió el dinero y se largó. Fue la primera intentona de los bárbaros. No sería la última. En el año 403 los bárbaros se habían oído definitivamente de la península italiana. Los romanos recibieron alborozados la noticia. En el 404 levantaron un arco triunfal conmemorando el hecho. Estilicón era un héroe. Pero lamentablemente el emperador Honorio no lo era tanto. Honorio se encontraba refugiado en Ravenna la capital administrativa del imperio. Después de la victoria sobre los bárbaros empieza a soñar con tomar el imperio romano de Oriente. Quiere arrebatarle ese imperio a su hermano Arcadio. Y claro en la antigüedad los pactos encuentros y desencuentros eran norma habitual. Por tanto ordena a Estilicón que negocie con Alarico que le vuelva a llamar que le vuelva a sugerir la posibilidad de alianza. Habían combatido unos años antes sí pero eso no era motivo para seguir enfrentados para seguir enfadados. En el 408 se iba a dar el golpe definitivo a Oriente. El imperio romano occidental empieza a desviar tropas desde Hispania y las Galias. Empieza a reunir efectivos empieza a organizar un potentísimo ejército en ese ejército irán las legiones romanas y las tropas auxiliares encabezadas por los visigodos de Alarico. Cuando están a punto de organizarse llega la noticia desde Oriente Arcadio ha muerto el emperador Arcadio ha muerto. Honorio por si acaso ordena inmediatamente paralizar la campaña. Al gran rey al gran caudillo Alarico le habían prometido 1814 kilos de oro. Estilicón sugiere a Honorio que se los paguen que le den ese dinero y que se largue que se vayan. Pero Honorio desatiende siempre menospreciando siempre subestimando siempre riéndose del supuesto poder de los bárbaros. Y por si fuera poco Honorio desconfía de Estilicón piensa que tanto Alarico como Estilicón han confraternizado que son amigos que incluso pueden encabezar una revuelta para quitarle a él el trono y hacerse con el mando del imperio romano de Occidente. Honorio comete dos torpezas la primera ordenar desde la facción más regionaria del Senado el asesinato de Estilicón y la segunda no pagar a Alarico. Aquellos 1814 kilos de oro se iban a convertir en los más costosos para el imperio romano. Los soldados de Estilicón muy preocupados por la muerte de su jefe deciden no rendir más tributo a Roma y 30.000 de ellos se pasan al bando de Alarico. Alarico tiene ya un potente ejército una potente horda y ahora no va a cometer ningún error ya no hay ningún Estilicón que le pare no hay ningún Estilicón que le frene por fin los bárbaros los visigodos irrumpen ya para quedarse en Italia esta vez no hubo errores en menos que canta un gallo Alarico se había plantado ante las puertas de Roma la había sometido a sitio y la quería rendir por hambre exige un tributo exige un rescate para no asolar la ciudad eterna la ciudad famélica la ciudad atemorizada pide y le dan 5.000 libras de oro 10.000 libras de plata 4.000 libras de pimienta y 4.000 piezas de tela los romanos pagan Alarico piensa en irse ha conseguido un buen rescate y se acerca a Rávena para ver a Honorio Honorio escondidísimo recibe Alarico Alarico lo único que pretendía es que le cedieran territorios lo que es hoy la actual Austria para establecerse allí con su pueblo él solo quería un reino él solo quería una patria pero Honorio vuelve a cometer el terrible desastre de menospreciar al visigodo Alarico se siente humillado sube a lomos de su caballo y vuelve con sus tropas Honorio va a pagar muy caro haber despreciado así al rey de los visigodos año 410 en el verano del 410 ese 24 de agosto del año 410 pasará a la historia nos encontramos con Alarico muy embravecido dispuesto a resolver una situación que ya venía intuyendo desde hace muchos años porque cuenta la leyenda que una voz sobrenatural Alarico decía demoníaca esa voz demoníaca le decía Intraves Inurben entrarás en la ciudad él sabía que los demonios le obligaban a tomar Roma había que desolar Roma había una idea muy extendida entre los cristianos y es que tras la caída de Roma llegaría el fin del mundo sería el fin del mundo para todos y Alarico estaba dispuesto a acelerar ese fin del mundo Puerta Salaria en el noroeste de la ciudad eterna 24 de agosto Alarico ordena a sus tropas tomar al asalto la ciudad de Roma en esa madrugada la horda de visigodos entra por la puerta salaria los romanos apenas pueden ofrecer resistencia las murallas van siendo asaltadas una tras otra los visigodos irrumpen en la ciudad Alarico amante de la belleza y sobre todo presuponiendo que podría ser el primer emperador de origen bárbaro porque quería asumir el trono del poder de Roma ordena a sus hombres no devastar ningún templo cristiano así como ningún monumento emblemático de la ciudad durante seis días los visigodos se adueñan de Roma los saqueos las torturas las matanzas la masacre el fuego se adueña de Roma lo impensable lo nunca visto miles de romanos son pasados a cuchillo los visigodos hacen acopio de todo el botín que pueden un botín espectacular que servirá para confeccionar el gran tesoro visigodo ese tesoro que posteriormente llegaría a España a sangre y fuego la ciudad eterna la ciudad de las siete colinas fue arrasada tras seis días y seis noches los visigodos abandonan Roma las alforjas los carruajes los caballos van repletos van repletos de tesoros la columna visigoda es enorme de enormes dimensiones miles de guerreros contentos felices satisfechos habían comido habían bebido habían saqueado Roma habían entrado en la historia con ellos miles de esclavos la propia gala placibia hermana de honorio y de arcadio hija de teodosio iba como rehén de los visigodos Alarico estaba estupendo estaba espléndido esultante tenía 40 años y se creía el rey del mundo Alarico quería mantener su dominio quería ser el nuevo emperador romano pero sabía perfectamente que para eso debía abastecer a sus tropas los graneros del imperio se encontraban en el norte de África Alarico decide fletar una potente flota quiere poner muchas naves a disposición de los visigodos para que vayan al norte de África y que la tomen también al asalto el imperio romano debería ser ya el imperio visigodo la columna visigoda se dirige hacia la punta de bota de la península italiana pero lamentablemente los sueños de Alarico no se iban a poder conceder la amenaza latente de tropas legioneras romanas que se estaban fortaleciendo en el norte de la península además la flota visigoda dispuesta al efecto de tomar el norte de África había sido también hundida por tremendas tormentas la empresa africana no se iba a poder realizar por el momento mientras tanto Alarico va consolidando su poder su hegemonía sobre el sur de Italia va tomando una ciudad tras otra las devasta las arrasa las rapiña los visigodos parecen imparables parecen invencibles ¿quién podrá detener al gran rey Alarico? pues ni los legionarios ni los dioses ni nada por el estilo nos encontramos en la ciudad de Cosenza y en Cosenza se encuentra Alarico dispuesto a tomar la ciudad como siempre cuando la enfermedad se adueñó de él la enfermedad en forma de malaria cobró pieza en la figura de Alarico el gran rey el héroe eterno de los visigodos murió entre convulsiones y fiebres los visigodos le lloraron era el primero al que habían seguido como gran líder de todos hasta entonces los clanes familiares los clanes de linajes las grandes clientelas germánicas habían hecho de los bárbaros tribus desunidas que luchaban cada una a su libre albedrío pero con Alarico se habían unido con Alarico habían encontrado identidad habían encontrado sentido a su vida nómada ¿cómo le despedirían a sus hombres? en Cosenza había un río el río Busento y los visigodos decidieron dar el último homenaje a su rey sabían perfectamente que el cadáver de Alarico sería pieza codiciada para los romanos no podían ofrecer esa pieza tenían que esconder el secreto de Alarico y entonces fue cuando imaginaron algo sorprendente llevaban consigo pues miles de esclavos y vieron el río Busento y rápidamente los mejores generales de Alarico idearon un plan desviar el curso del Busento pusieron a trabajar a miles de esclavos hasta que consiguieron un gran muro de contención con eso frenaron el avance de las aguas en el lecho cavaron una enorme y profunda fosa y allí entre rezos mortuorios entre cánticos entre homenajes depositaron el cuerpo de su gran rey Alarico su héroe su gran su gran capitán junto a Alarico el enorme tesoro muchos tesoros cuando finalizaron el entierro ordenaron derribar los muros de contención y las aguas del Busento volvieron a ocupar su cauce natural desde entonces la tumba de Alarico está perdida nadie sabe donde está nadie la encontró nadie se atrevió a buscarla hoy queda un resto de aquel episodio de aquella jornada hay un río el Busento efectivamente pero hay un puente que se llama Puente de Alarico en la ciudad donde se supone que está la tumba de Alarico nadie ha intentado buscarla después de este homenaje póstumo los generales visigodos ordenaron matar a los esclavos que habían participado en la obra se reunieron y decidieron siguiendo con las costumbres germánicas buscar un nuevo rey porque los reyes serían desde entonces se buscarían se proclamarían de forma electiva los mejores soldados los mejores guerreros se reunieron en torno a los generales en torno a los líderes y todos se fijaron en el gran príncipe Ataulfo Ataulfo cuyado casi hermano de Alarico había sido elegido por sus hombres por su valor por su audacia por su entrega por seguir con la dinastía de los baltingos con la dinastía de los audaces rápidamente miles de guerreros los visigodos cogieron sus espadas y las hicieron chocar contra los escudos mientras que proclamaban al aire un grito una palabra Ataulfo Ataulfo era el elegido era el designado era el nuevo rey de los visigodos Ataulfo tenía una misión la primera fundamental sabía que su pueblo no estaba preparado para asumir las instituciones romanas por tanto había que descartar el sueño de Alarico había que huir de Italia había que buscar el reino en otro sitio pactó con los romanos y logró salir de Italia el propósito era luchar en las Galias muchos generales de provincias muchos generales romanos ansiaban el poder los visigodos de nuevo se convirtieron en aliados de los romanos a cambio de comida de armas de intendencia y con ellos fue Ataulfo y con ellos llegaron a las Galias allí montarían allí crearían el reino de Tolosa en el año 414 Ataulfo ponía pie en tierras de Hispania un gran rey enamorado de Gala Placibia una enorme historia que ya contaremos en otra ocasión después de Ataulfo grandes reyes algunos pérfidos como Sigerico que acabó con la vida de Ataulfo ordenando su muerte pero otros muy valerosos como Valia Valia que luchó como federado de Roma luchó en la península durante dos años a sangre y fuego con los suegos con los vándalos con los salanos consiguió vencerles consiguió el reino tan ansiado para los visigodos en el 418 por fin los visigodos las tribus visigodas esos nómadas que desde hace cinco siglos buscaban un territorio al que llamar patria lo encontraron en el 418 con el gran rey Teodorico I nacía el reino de Tolosa y un tiempo muy feliz para ellos Teodorico I murió en la guerra contra Atila en la gran batalla de los campos catalánicos luchando como aliado de Roma su hijo Turismundo cogió el relevo y juró odio eterno a los romanos porque no le habían permitido vengar a su padre matando a Atila y luego llegarían otros como Eurico el gran diplomático aquel que promovió un código legislativo para todos los habitantes bajo dominio visigodo tanto galoromanos como visigodos se pondría fin al reino de Tolosa en el 507 con la batalla de Buil donde los francos y sus hachas acabaron con los visigodos y su rey Alarico II por fin con Gesaleico entrarían definitivamente en Hispania y como siempre luchando nomadeando guerreando desde Barcino hasta Emérita Augusta de Emérita Augusta a Toledo y allí ejercieron su poder durante algunos siglos figuras ilustres aparecerían como San Isidoro el hombre más culto de su época aquel que alabó a Hispania aquel que dijo los godos te raptaron los godos te gozaron en 300 años en 3 siglos ni una sola generación de godos se quedó sin hambre sin guerras sin matanzas sin crueldades sin desidias siempre luchando por la supervivencia como cualquier tribu árbara como cualquier tribu germánica entraron en Hispania en número de 200.000 y aquellos 200.000 aguantaron bien reyes de todo tipo 33 reyes si añadimos a estos a Larico y añadimos también a Gila II y a Ardón pues tenemos un listado de casi 40 reyes casi 40 monarcas durante un periodo al que los investigadores llamaron la edad oscura europea en ese tiempo entre el imperio romano y el imperio musulmán estuvieron los visigodos nuestros visigodos y ya despedimos nuestro pasaje de la historia con esa imagen de Larico el iniciador de la saga de los baltingos la dinastía baltinga que tanto tiene que ver con nosotros con nuestra forma de entender la vida con nuestra forma de luchar con nuestro mestizaje esa imagen ese hombre alto rubio de pelo trenzado en barba y melena blandiendo una enorme espada con un escudo su arco y demostrando al mundo que cualquier imperio puede caer siempre que menosprecie a los que no considera la historia la aventura de los godos